Este viernes el juzgado de garantía de Valparaíso decretó la medida cautelar de prisión preventiva anticipada para Oscar Daniel Castillo López, imputado por el Ministerio Público en calidad de autor de los delitos de homicidio frustrado de una niña de 9 años y homicidio frustrado a carabinero en ejercicio. Determinación judicial que toma mayor importancia, ya que el sujeto, conocido en el ámbito delictual como el cojo Daniel, está vinculado a la causa derivada del secuestro calificado del conductor de colectivo Juan González, quien permanece desaparecido desde el día 14 de enero de este año. El tribunal consideró que los antecedentes eran suficientes para decretar la prisión preventiva, principalmente por la gravedad de los hechos, los antecedentes de la investigación que no fueron cuestionados por la defensa, además de la existencia de procesos pendientes respecto de Cantillano López, quien actualmente también, en virtud del trabajo de esta unidad de análisis criminal, se encuentra privado de libertad de una causa en el juzgado de garantía de Viña del Mar por el crimen de tráfico ilícito de droga y también por delitos también de carácter violento, amenazas de muerte con arma de fuego y además de eso, lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar en contra de su hermana. El juzgado de garantía de Valparaíso acogió la solicitud del ente persecutor para aplicar la medida cautelar de prisión preventiva, por considerar que se encuentran justificados los supuestos legales para decretarla, pese a que la defensa del sujeto argumentó que ya se encontraba cumpliendo esta medida por el caso del colectivero desaparecido. Cantillano López se encuentra actualmente ingresado en prisión preventiva en el Centro de Detención Preventiva Santiago I por otras causas que mantiene en el juzgado de garantía de Viña del Mar. Sin embargo, señalar acá que es la misma víctima en la que yo estoy representando.